Percy Fernández Áñez, nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es el menor de siete hermanos, hijo de Genaro Fernández y Pidáez Áñez, viuda de Fernández. Venimos aquí emocionados por tan magnas reuniones, con tan magnos representantes. Somos la institución que más escuelas ha construido. Y de la mano con la arquitecta se plantearon escuelas dignas, grandes, cómodas. Y estamos orgullosos y felices de haberlo hecho. Santa Cruz de la Sierra en este momento no tiene barrio, no tiene distrito, que no tenga un hermoso módulo educativo. Estamos llegando a 450.000 alumnos en las mejores condiciones. Estamos trabajando y desarrollando dos grandes políticas, la salud y la educación como puntal de todos estos años. Estamos aquí muy contentos y seguiremos contentos de servir a nuestra tierra, de servir a nuestro país. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.